Una pareja en estado de ebriedad fueron los causantes de una fuerte movilización policíaca luego de que les marcaron el alto, pero en su huida chocaron una patrulla atropellando a un oficial de la Fuerza Coahuila. La detención se dio alrededor de la una de la mañana sobre el boulevard Francisco Cos a la altura de la Plaza de las Ciudades Hermanas, cuando los oficiales a bordo de la unidad FC-265 se percataron que una camioneta iba zigzagueando. A bordo de la camioneta Pickup, propiedad de la empresa Aire Acondicionado y Climas, tripulaba Carlos Alberto Ascasio Alvarado, de 32 años de edad, y su acompañante Magda Cerda Ramírez, de 27, quienes lanzaron insultos, por lo que además fueron notificados que tendrían que llevar los detenidos. Joven, te quita el vehículo, joven. ¿Cómo va? Cuando una grúa estaba aganchando la camioneta, el ebrio aceleró la marcha, atropellando al policía Daniel Briones y chocando además su patrulla y la plataforma de la grúa, iniciándose una persecución por parte del policía lesionado, quien activó el código rojo. Pégatele, 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 güey. Pégatele, 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 p huida de esta pareja en la calle 10 de la colonia Brisas Poniente, a donde acudía el conductor para refugiarse con una tía que trabaja en la Procuraduría de Justicia. En el exterior de la casa, marcada con el número 1314, quedó la camioneta que fue asegurada por las autoridades, así como también a los presuntos responsables en estado inconveniente. El elemento de fuerza coahuila fue valorado en su estado de salud por una ambulancia del cuerpo de bomberos y llevado con una probable fractura en la pierna y lesiones en la espalda hasta un hospital privado. Para RCG informó Alejandro Martínez.